Me siento tan extraño. Espero que no sea lo que imagino. ¿Jax? ¿Estás bien? ¡Ya no puedes escapar! ¿Qué te está pasando, Jax? ¡No! Deberías... Relajarte. ¡Muy salida! ¡Tranquilo, amigo! Necesito encontrar un buen escondite. Antes de que sea demasiado tarde... ¡Muy salida! ¡Es muy rápido! ¡Debo darme prisa! ¡Mi cabeza! ¡Ay, no! ¡Por favor! ¿Más palabras? ¡Es mi fin! ¡Esperen! Quizá Kinger pueda ayudarme. ¡Voy a corromperte! ¡No podrás huir otra vez! ¡Lo siento, Kinger! ¡No tengo otra opción! ¡Horley! ¡Qué persistente! ¡Ayuda! ¡Me estoy corrompiendo! ¡Tú también! ¡No te acerques a mí! ¡Te voy a... ¡Tara mejor que me largue de aquí! ¿Pero qué? ¡Vuelve aquí! ¿Qué rayos le pasa a todo el mundo? ¿Te extrañaste? ¡Mejor la otra dirección! ¡Oh, no! ¡Estoy rodeada! ¡Amigos! ¡Alto! ¡No puedo! ¡No puedo subir otra vez! ¡Deja que se me pase! ¡Regata! ¡Ella me ayudará! ¡Vamos! ¡Ay, no se abre! ¡Que consiga la libertad! ¡Abre! ¡Abre! ¡No quiero morir! ¡Estoy muy cerca! ¡Vamos! ¡Regata! ¡Regata! ¿Estás bien? Amiga, ¿qué? ¡Estoy mejor que nunca! ¡Povni! ¡Vuelve aquí! ¿Qué se supone que debo hacer ahora? ¿Se han ido ya? ¡Aquí no lo he dicho! ¡Povni! ¡Auch! ¡Debo irme! ¡Pero ¿hacia dónde? ¡Povni! ¡Kango! ¡Gracias al cielo! ¡Estás aquí! ¿Qué está pasando? Creo que no nos vio. ¡Debemos irnos de aquí! ¿Dónde está Gain? Tienes razón, pero... ¿Dónde puede estar? ¡Espera! ¡No! ¡Tu muerte será rápida! ¡No quiero morir! ¡Auch! ¡Ya sé! ¡Yo la destruiré y tú busca Gain! ¿Estás segura? ¡Eso puede ser muy peligroso! ¡Es la única manera! ¡Confía en mí! ¡Yo creo en ti! ¡Ok! ¡Gracias, Kango! ¡Gagata, Kinger! ¡Por aquí, lunáticos! ¿Qué acabas de decirnos? ¡Upsi! ¡Te voy a placer en mí! ¡Las piernas no aguantarán! ¡Mi máscara! ¡Ahora sí que voy solita! ¡Es mi Gain! ¡Kain! ¿Dónde estás? ¡Justo allí! ¡Kain! ¡Arriba! ¡Hay muchos problemas que resolver aquí! ¡Vamos! ¡Cinco minutos más! ¿Es en serio? ¿Nada? ¡Uy! ¡Rachos! ¡Estás acabada! ¡Kain! ¡De verdad! ¡Debes despertar! ¡Una! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Es momento de despertarlo! ¡Algo desagradable! ¡Pero ojalá funcione! ¡Oh no! ¿Eh? ¿Tus últimas palabras? ¡Hola, Jax! ¿Eh? ¿Pero por qué hiciste eso, babo? ¡Oh no! ¡Vamos, Jax! ¡Somos amigos! ¡No temas! ¡He aparecido para limpiar este desastre! ¡Oh, tal vez no! ¡Hasta la vista, Pummi! ¿Qué? ¡Dialogos! ¿Eh? ¡Kain! ¡Por suerte de ustedes, he vuelto! ¡Volvamos todo a la normalidad! ¡Ahí está! ¡Estoy tan feliz por esto! ¡Finalmente la normalidad! ¡Ay! ¿Qué sucedió? ¡Gracias, Gain! ¡Amo los finales felices! ¡No hagas eso, babo! ¿Dónde estoy? ¿Qué es este lugar? ¡Por favor! ¡Solo quiero volver a casa! ¡Sí! ¡Sucho es aburrido! ¡Eso es! ¿Un perro? ¿De qué hablas? ¡Es cierto! ¡Qué lindo perrito! ¿Lindo? Ahm... ¡Dame esos cinco, amigo! ¡Gustan conocerte! ¡No me toques! ¡Ay! ¡Aaah! ¡Es peor! ¡Mi mano! ¡Perro del demonio! ¡Te enseñaré! ¡Por favor! ¡Suficiente, Jax! ¡No fue a propósito! ¡Solo se encuentra muy asustado! ¡Ven, amigo! ¡Confía en mí! ¡No! ¡No me lastimes, por favor! ¡Eso es! ¡Buen chica! ¡Gracias! ¡Sí! ¡Eres tan buena! Bueno, ni que fuera gran cosa. ¡Solo es un nombre! ¡Bueno, veo que han conocido al nuevo miembro! ¡Quién es el perrito más lindo! ¡Nos falta un nombre para ti! ¿Un nombre para mí? ¡Veamos! ¡Tengo una idea! ¡Traigamos la máquina y veamos qué tiene para decirnos! ¡Bien! ¡Guamni! ¡Es un buen nombre! ¿Verdad? ¡No lo sé! Quizá algo más como... ¡Eso es! ¡Te llamaremos Doggy! ¿Doggy? ¡Me gusta! ¡Gracias! ¡Doggy love me! ¡Doggy! ¡Qué original! ¡Verdad que sí! ¿De dónde fue que salió este perro? ¡Es una triste historia! Doggy era una criatura que fue forzada a vivir en la calle. ¿Qué tenemos aquí? ¿Un perrito sin cariño? ¡No se rían! Quizás debamos probar esto contigo. ¿Tú qué piensas? ¡Que estoy de acuerdo! ¡Oh no! ¡Alto! ¡No me lastimen! ¡Upsi! Quizás debamos apuntar un poco mejor. ¡Por favor, deténganse! ¡Auch! ¿Ah? ¿Qué fue todo ese ruido? Espera un momento. ¿Un perro? Pero... ¿Cómo es que te dejaron aquí? Déjame ver... Aquí. Esto te hará sentir mejor. Ahora... Déjame pensar... ¡Gracias! Bueno, te llevaré a casa. ¿Está bien? Esa chica había decidido desde el corazón. En darle una mejor vida a Doggy. Le dio comida después de varios días sin haber comido. ¿Quieres un poco? Sabroso. Delicioso. Lo siento. ¡No te dejaré lastimarla! ¡Oh no! ¡Mamá! ¡Afuera! ¡Por favor! ¿Qué? ¿Me estás desafiando? ¡Agró un palo de béisbol y amenazó con usarlo si el perro no se iba! ¡Mamá, ya lo hagas! Le daré una elección. Doggy lloraba. Hasta que en un momento... ¡No te dejaré lastimarla! ¿Qué? Su madre huyó y dejó el bat. ¡Sí! ¡Lo hicimos! Pensaron que habían ganado, pero rápidamente los obstáculos se multiplicaron. El control animal hizo que ambos se alejaran entre sí. ¡No! ¡Es mi única amiga! Lo pusieron en una camioneta y se lo llevaron lejos de ella. ¡No me lleven lejos, por favor! ¡Y tú! ¡Estás castigado! El doggy había perdido todo. Fue llevado de nuevo a las calles. Y allí quedó. Solo en su soledad gris. Sin comida y sin alguien que lo quisiera. ¡Oh no! ¡Pobre criatura! Bueno... ¡No! ¡No se atrevan a tocarme! ¡Corre! Él pudo defenderse de los bullies, pero no dejaba de pensar en aquella niña. ¡Oh, criaturita! ¿Quieres ver de nuevo a tu amiga? ¿Puedes hacer eso? ¡Póntelos! Al principio, Doggy parecía muy convencido. Pero cuando decidió ponerse los pisores, Doggy había desaparecido de la faz de la tierra. ¡Doggy! ¿Dónde estás? ¡Amigo! ¡Señor! ¿No habrá visto a mi perro? ¡Oh, linda! Sobre eso, creo que tu perrito ya no está entre nosotros. ¿Qué? ¡Oh! ¡No! ¡Doggy! ¡Y esa es la historia! Toma para que tengas pruebas de que no estoy mintiendo. ¡Wow! ¿Qué? ¿Es esa mi foto? ¡Dámela, por favor! ¡En tus sueños! ¡No después de la mordida que me diste! ¿Qué? ¡Devuélvela ahora! ¡Tómala! ¿Qué fue lo que...? ¡Mi foto! ¿Qué es lo que has hecho? Traté de devolverla, pero tú... Yo la rompí. ¡Oh, no! ¡Te transformará! ¡Oh, no! ¿Qué haremos ahora? ¡No, no, no, no! ¡No! ¡Alto, por favor! ¡No, ahora tú! ¡No fue mi culpa! ¡Por favor! ¡Piedad! ¡Tú la rompiste! ¡Ahora pagarás! ¡Ayuda! ¡Ya fue suficiente! ¡Morirás! ¿Qué está pasando? ¡No! ¡No! ¿Estás en el suelo? ¡No me abandonen aquí! ¡No! Lo siento, Doggy, pero era necesario. ¡Cielos! ¡Eso estuvo cerca! ¡Uf! ¡Toma! ¡Eres tú! ¡Arruinaste mi amistad con Doggy! ¡No te lo perdonaré! ¡Su foto! ¡La mantendré sana y salva el tiempo que pueda! ¡Pobres criaturas! ¡Santo Horstrom! ¡Pony está muerta! ¿Qué fue eso? ¡Oh, no! ¿Qué está pasando? ¡No, Pony! ¿Qué pasó? ¿Está muerta? ¡No puedes dejarnos así! ¡Pony no merecías esto! ¿Quién hizo esto? ¡No lo sabemos! ¡Yo tampoco! ¡Veamos! ¡No estarás mintiendo! ¿Verdad, Jax? ¿Eh? ¿Tú lo hiciste? ¡No! ¿De qué hablas? ¡Yo no tengo nada que ver en esto! De hecho, me estuve alistando para ella. ¡Hey! ¿Dónde vas, bonita? ¿Bonita? ¡Hola, Jax! Tengo algo especial para ti. Toma. ¿Algo especial? ¡Qué agradable! ¿Qué? ¡Qué asco! ¡Espera! ¡No era eso lo que quería darte! ¡Lo siento! ¡Tú otra vez! ¿Por qué hiciste eso? ¿Qué es eso? ¿Un pájaro? ¡Ah! ¡Mi máscara! ¡Uy! ¡Y eso es todo lo que pasó más temprano! ¡Este tu rufi! ¡Ay! ¡Ay, no! ¡No! ¡Lo siento! ¡Vaya recuerdo esto! ¡Bueno, quizás él no lo hizo! ¡Entonces, quién me queda! ¡Kinger! ¿Tú qué estuviste haciendo antes de que Bonmi muriera? ¡Porque yo no lo hice! ¡Entonces dime la verdad a la cara! ¡Muy bien! ¡Todo inició con mi fuerte de almohadas! Bonmi pasaba por el lugar, así que decidí preguntarle qué le parecía. ¡Pero cuando lo tocó, destruyó todo! ¡Y huyó! ¡Ups! ¡Nadie se burla de mí! ¡Mientras ella danzaba y cantaba, yo decidí acercarme y tenderle una trampa! ¡Abi la puerta de salida y bueno! ¡Ya saben lo que pasó! ¿Qué fue eso? ¡Aaah! ¡Y huyó como una cobarde y yo seguí disfrutando mi día! ¡Eso fue lo que sucedió! ¿Así que fuiste tú todo este tiempo? ¡Ven a Cree! ¡Toma esto! ¡Ay, listo! ¡Si Kinger tampoco fue! ¡Entonces tú! ¡Por favor! ¡Entonces! ¡Yo no lo juro! ¡Entonces! ¡Hola, amigo! ¡Oh, eres tan tierno! ¡No puedo aguantar esto! ¡Gaufmo! ¡Fuiste tú! ¡No! ¡Déjame darte una explicación! ¡Por mí estaba abriendo las puertas tratando de encontrar la salida! ¡Le hice una pequeña advertencia! ¡No hay puertas de salida por aquí! ¡Talante mentiroso! ¡Siguió y siguió buscando! ¡Así que decidí entretenerla! ¡Ya basta! ¡No te engañes a ti misma! ¿Escuchaste eso? No quería quedarme sin recursos, pero... ¡La cosa no tenía horizonte! ¡Adiós, Kofmo! ¡Por un momento sentí mucha tristeza! ¡Pero luego tropecé con una parte del cuerpo de Sublin! ¡Hey, Kofmo! ¿Has visto mi pierna por ahí? ¡No! ¡No he visto nada! ¿Dónde se habrá metido? ¿No tienes que estar en alguna parte? ¡Raro, pero cierto! ¡Incluso tengo pruebas! ¡Tú ya tenías! ¡Te daré una lección! ¡Pero déjame, por favor! ¡No me gusta la violencia! ¿Quién sigue? ¡Hola, Kofmo! ¡Hola, Kofmo! ¡Adivinen qué! ¡Él no hizo! ¿Qué? ¡No! ¡Él no hizo nada! ¡Primero que nada! ¡Escuchen con atención! ¡Fui yo quien cambió el oso de peluche por un objeto apestoso! ¡Fui yo quien sacó una almohada del fuerte de Kinger, haciendo que todo el castillo cayera! ¡También fui yo quien hizo desaparecer una pierna de Sabo para que Kofmo tropezara con ella! ¿Entienden? ¿Lo ven? ¡Bábul es inocente! ¿Tú lo hiciste? ¡Entonces tenemos un culpable! ¡No! ¡La reviviré! ¡Y de esa forma nos podrá contar qué sucedió! ¡Al menos es una buena noticia! ¡Sí! ¡Hagámoslo! ¿Qué sucedió? ¿Estoy viva? ¡Tú! ¡Eres un asesino! ¿Quién está? ¡Les contaré qué sucedió! Estaba caminando por el pasillo de las mil puertas. Hasta que Pobo lo apareció, mostrándome sus afilados dientes. ¡Y eso me hizo entrar en pánico! ¡No huirás! Comenzó a seguirme de inmediato. Así que corrí lo más rápido que pude. Pero me topé con un acantilado. Mi corto destino estaba perdido. ¡Por favor, detente! Pensé que querías. ¿Y entonces me caí? ¿Por qué hiciste eso? ¡Mira lo que hiciste! ¡Es él! ¡El culpable! ¡Estoy de acuerdo! ¡Lo sabía! ¡Andando! ¡No huirás! ¡No huirás! ¡Esperen! ¡Esa no fue su intención! ¿Verdad? ¡Ah, no! ¡Gracias! ¡Pero no olvido lo que tú hiciste! ¡Aquí alto! ¡Ya te pedí perdón! ¡Ya verás! ¡Toma esto! ¡Al suelta! ¡Ya quedé! ¡Vamos, Pugni! ¡Sé que puedes con esto! Tranquila. Y con cautela. ¿Eh? ¡No puede ser! ¡No me digas que! ¡Ah! ¡No fue la mía! ¿Entonces qué hago? ¡Ay, no! ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¡Ay, no! ¡No! ¡Acabo de romperla! ¡Espero que no se den cuenta! ¡No quiero morir! ¡Por favor! ¡Ay, qué piedad! ¡Espera! ¡No! ¡Kinger! ¡No puedo creerlo! ¡Qué despistado! ¡Sigue trabajando! ¡Sí, claro! ¡Puedo hacerlo! ¡Ya estoy a punto de... ¡Terminé! ¡Sí! ¡Guardia! ¿Eh? ¿Está listo? ¡Sí! ¿Qué fue ese crujido? ¡No! ¡Espera! ¡Puedo arreglarlo! ¡Estás perdida! ¡Hora de morir! ¡No, no, no! ¡Te lo ruego! ¡Adiós! ¡Ay, cielos! ¡Esto es más difícil de lo que pensaba! Aunque quizás deba... ¡No es tan difícil! ¡Sólo de bordear! ¡Es mi oportunidad! ¡Un poco más y... ¿Qué sucede? ¡Nada por aquí! ¡Nada por allá! ¡Bueno! ¿Dónde está mi... ¡Galleta? ¿Qué? ¡Oh, no! ¡Easy peasy! ¡No puedo creer que esto sea tan difícil! ¡Renuncio! ¿Eh? ¡Vamos! ¡Yummy! ¡Galleta! ¡Miren! ¡Lo hice! ¡Debo intentar esa técnica! ¡Concéntrate! ¡Vamos! ¡Sé que puedo hacerlo! ¿Qué? ¡Que me parta un rayo! ¡Lo que te partirá será una bala! ¡Esto no puede estar pasando! ¡Mera una broma! ¿Ahora quién es más poderoso? ¡No! ¡Muere! ¡Muere! ¡Buen intento, pero...! ¡No quiero morir! ¡Renuncio! ¡Corran por sus vidas! ¡Ven aquí! ¡No, por favor! ¡Detente! ¡No! ¡Kofmo, no! ¡Qué estoy haciendo! ¡Han llenado su hora! ¡Detente! ¡Por favor! ¡No me mates! ¡No tienes salida! ¡Auch! ¡Kofmo! ¡Oye! ¡Deprisa! ¡El tiempo corre! ¿Solo 20 segundos? ¡Debo terminarlo de inmediato! ¡Rápido! ¡Odio este tipo de desafío! ¡Sí! ¡Lo hice! ¡Soy brillante y talentosa! ¡Sí! ¡Qué buena soy! ¿Ah? ¡Cuidado! ¡No te caigas! ¡Oh! 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 ¡Oh, no! ¡Mi galleta! ¿Cómo es que...? ¡Perdiste! ¡Buena broma! ¡Ja, ja, ja, ja! Andando, el tiempo pasa y si no alcanzas tu objetivo estarás fuera. ¡Diez segundos! ¡Deprisa, Jax! ¡Ay, no llegaré! ¡Perderé el juego! ¿Eh? ¡Qué rica! ¡Veamos! ¡Ahora debo extraerla! ¡Perdona! ¡He terminado mi galleta! ¡Ugh! ¡Ok! ¡Superaste al resto! ¡Sí! ¡Soy el mejor! ¡Cinco segundos! ¡Ay, no! ¡Puedo hacerlo! ¡Puedo! ¡Sí, sí, sí! ¡Date prisa, Pumni! ¡Solo tres segundos restantes ¡Eso te mataré! ¡Ay! ¡No puede ser! ¡Lo logré! ¡Ja, ja, ja! ¡Mira! ¡Ah! ¡Tú ganas! ¡Sí! ¡Ah! ¡Oh, no! ¡No, no, no, no! ¡Solo dame una segunda oportunidad! ¡Ay, no! ¡Jax! ¡Al menos lo intentaste! ¡Oh, no! ¡Un segundo! ¡Estoy harta de esto! ¡Ah! ¡Adiós, mundo cruel! ¡Muere! ¡Amigos! ¡Eh! ¡Alto! ¡Hizo la forma! ¡Ha pasado el reto! ¡¿En serio?! ¡Lo hice! ¡Aló, tesoros! ¿Cómo están? ¡Ya estoy aquí para iluminarlos! ¡Hola, linda! ¡Serías... ¡Hey! ¿Ah? ¡De... ¡De... ¡Decía si serías mi... ¡Mi novia! ¿Qué? ¿En qué estabas pensando? ¡Por favor! ¡Oh! ¡Vamos, te lo suplico! ¡No hay forma de que tú y yo estemos! ¡Guau! ¿Eso es un cetro mágico? ¿Qué tal si me lo prestas? ¿Mi... ¿Mi cetro? No, no puedo hacer eso. ¡Oh, vamos! ¡Di que sí! ¡Eres una ternura! ¡Aquí tienes! ¡Yo te amo! ¡Ey! ¡Pero qué! ¡Delicioso! ¡Maris! ¡Está llena de helado! ¡Ah! 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 ¿Qué tenemos aquí? ¡Mi helado! ¡Ah, dos tortolitos! ¡Es tan espléndida! ¡Ah! ¡Disculpa! ¡Chans! ¡Hola! ¡Mis ojos están aquí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Es... ¡Lapré! ¡Ah! ¿Qué cosas estás haciendo? ¿Qué estás diciendo? ¡Wow! ¡Yo solo! ¡Nada! ¡Así es el juego! ¡Ja ja ja ja! ¡Comportate! ¡Ah! ¡Oye! ¡Solo devuelvele ese! ¡Ja ja ja ja! ¡Ja ja ja ja! ¡No! ¡Por mí! ¡Detente! ¡Ahora mismo! ¿Qué tal si tú también devuelves a esto? ¡Ja ja ja ja! ¡Ja ja ja! ¡Eres tan poderosa! ¡Ja ja ja! ¡Qué graciosos! ¡Ja ja ja! ¡Me divertí mucho! ¡Adiós! ¿A dónde fue? ¡Eh no! ¡Esto es un desastre! ¡No puedo creer lo que está haciendo! ¡Máscara! ¡Ya deja de llorar! ¡Ah! ¡Amigas! ¿No se cansan de ser feas? ¡Espera! ¿Dijiste feas? ¡Ah! ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¿Eh? ¿Qué? ¡Ja ja ja! 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 ¡No! ¡Es un malentendido! ¡Basta! ¡Oh no! ¿Qué pasa? ¡Muere! ¡Sí! ¡Porque cerraron! ¡Así use mejor! ¡Ay! ¡Ay! ¡Miren! ¡Volví! ¡Ja ja ja! ¡Oh! ¡Estoy bien! ¡Ja ja ja! ¡Lo siento, regata! ¡Sorpresa! ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja! ¡Ey! ¡Devuélveme eso! ¡No! ¡Ja ja ja ja! ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja ja! ¡Ja ja ja ja! ¡Qué falta de respeto! ¡Ay! ¡Por favor! ¡Ese racho no puede tocarme! ¡Ja ja ja! ¡Esto ya me está hartando! ¡Ja ja! ¿Y ahora? ¡Un momento! ¡Ya sé qué debo hacer! ¡Y tus últimas palabras! ¡Oh no! ¿Qué vas a hacer conmigo? ¡Aaah! ¡Auch! ¿Qué? ¡Lo que tú haces con todos! ¡No puede ser! ¡Ni siquiera hemos bailado aún! ¡Detente! ¡Hasta la vista! ¡No hay nada que pueda frenarme! ¡Claro que sí! ¡Despójate de tu maldad! ¡Es hora de verte llorar! ¡Oh no! ¡No podré soportar esto por mucho tiempo! ¡Adiós mundo cruel! ¡Auch! ¿Qué? ¡Alguien me salvó! ¡Ese fui yo! ¡Ah! ¡Bicetro! ¿Cómo se atreve esa burbuja descarada? ¿Qué? ¡Ay no! ¡Y tus últimas palabras! ¡No por favor! ¡Piedad! ¡No! ¡Eso no funciona en todos! ¡Ah! ¡Me vengaré! ¡Lo oro! ¡Gasta! ¡Gasta! ¡Babble, qué alegría! ¡Ahora pongamos todo como era antes! ¡Hipócrita! ¡Espera! ¡Buen trabajo! ¡Guau! ¡Una paleta! ¡Queremos un poco! ¿Esto? ¡Por favor, Pony! ¡Ay, pero es que no tengo tantas! ¿Lo ven? ¿Quieren compartirlo? ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Qué solidarios! ¡Yahú! A ver... ¿Quién lo alcanza primero? ¡Casi lo tengo! ¡Más arriba lo que puedo! ¡Lo tengo! ¿Qué? ¡Ey! ¡Vuévalo aquí! ¡Ahora! ¡Azcabar! ¡Tómalo con calma! ¡Ahora verán! ¡Busto como lo planeé! ¡Kane! ¡Despierta ahora mismo! ¡Aaah! ¡Aaah! Bueno, quizás solo debo tomarlo y... ¡ya! ¡Bien! ¡Lo tengo en mi poder! ¿Qué estás haciendo? ¿Qué es lo que tienes en tu poder? ¡Nada! ¡Todo está en orden! ¡Adiós! Podía asegurar que se traía algo entre manos... Bueno, de vuelta a dormir... ¡Adiós! ¡Santo Cornstrump! ¡Mi bastón desapareció! ¡Ah! ¡¿Quién lo habrá hecho?! ¡Echo! ¡Oh! ¡Ya ha terminado! ¡Niños! ¿Quieren más golosinas? ¡Ah! ¡Claro que queremos más! ¡Sí! ¡Buena decisión! ¡Entonces! ¡Ahí les va! ¡Tarán! ¡Oh! ¡Gracias! ¡Estamos en tu salario! ¡Esto es más divertido que mi castillo! ¡No disfruten! ¡Qué lejos! ¡Buenos caramelos! ¡Oblib! ¡Siento que tú eres sospechosa de tener... ¡Mi bastón! ¡Lo sabía! ¡Oye! ¡Como sea! ¡Sí! ¡¿Qué es lo que has hecho?! ¡Eh! ¡Espera! ¡Una super paleta para mí! ¡Sí! ¡La amo! ¿Y ahora? Creo que no puedo moverme... ¡Nos empachamos! ¡Au! ¿Qué nos pasó? ¿Qué es esto? ¡Se lo merecen! ¡Los dientes se arruinan con el azúcar! ¡Por favor! ¡Ahora lo pensaré! ¡Veamos! ¡Sí! ¡Está bien! ¡Por favor! ¡Oh! ¡Por fin! ¡Sí! ¡Lección aprendida! ¿Eh? ¡Oh! ¡No perdonarías! ¡Oh! ¡Por supuesto, criaturitas! ¡Ven aquí! ¡Mi mundo da vueltas y vueltas, eh! ¡Todo en exceso está mal! ¿Alguien conoce a un dentista? ¡Con lo que nos espera ahora! ¡Oh! ¡Por Dios! ¿De nuevo aquí? ¿Y quiénes son todos ellos? ¡Y que te os imas a botear! ¡Alto! ¡Paren de hablar! ¡Y recuerden! ¡Los estaré vigilando! ¡Oh! ¡Esto es sálvese quien pueda! ¡Corran todos! ¡Cierros! ¡Debo correr! ¿Ah? ¿Quién se está moviendo? ¡No! Amigos, permanezcan como estatuas. ¡Yo ganaré el premio! ¡Me traigo que morirás antes de eso! ¡Estamos fritos! ¡No puede ser! ¡Así me gusta! ¡Esto es más difícil de lo que pensé! ¡No! ¡Espérenme! ¡Espérenme! ¡Muy lento, perdedor! ¿Qué? ¡Muévete más rápido! ¡Ya veremos quién corre! ¡¿Estás loco?! ¡Vamos! ¡Ay, no! ¡Lo debo perder! ¿Y ahora? ¿Qué has estado moviendo? ¡Los tengo en la mira! ¡El equilibrio! ¡Oh, cielos! ¡Por allí! ¡Ah! ¿Qué? ¿Pero... ¿Qué es esto? ¡Te tengo, tesoro! ¿Qué? ¡Ah, bastardo! Bueno, el tiempo los ha salvado. ¡Es hora de seguir! ¡Oh, no! ¡No lo lograré! ¡Ya casi lo tengo! ¡Sí! ¡Lo hice! ¡Eh! ¡No puede ser! ¡Vuelve aquí! ¡Lo hice! ¡Lo hice! ¡Lo hice! ¡Lo hice! ¡¿Quién se está moviendo? ¿Eh? ¡Tú! ¡Soy el mejor! ¿Estás seguro de eso? ¡No puede ser! ¡Quizás no soy el mejor! ¡Que a nadie se le ocurra moverse! ¡Ok! ¡Esta vez ganaré! ¡Oye, otra parte! ¡Qué tipo persistente! ¡Vamos, piernas! ¡No me fallen ahora! ¡Alto! ¡Detectaré quién se está moviendo! ¿Y quién no? ¡Corre! ¡Ya casi! ¿Una puerta? ¿Qué? ¿Justo ahora? ¡No paren! Bueno, ¿ya qué? ¡No ponme! ¡Morirás! Bueno, ¿quién se está moviendo? ¿Ustedes? ¡Ustedes! Solo... ¡Estás frita! ¡Echaré un estrés! ¡Pomley! ¡Lo hice! ¡Finalmente! ¡Es mi última chance para ganar! ¡Sí! ¡Perdedores! ¡Lo hice, lo hice! ¡Un desafío más y estaré con... ¡No! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué sueño! ¡Ah! ¡Dulces sueños! ¡Solo siete segundos! ¡Ya! ¡Casi! ¡No falta mucho! ¡Oh, cielos! ¡Estoy frito! ¡Ah! ¡Amo mi trabajo! ¡Lo hice! ¡Sí! ¡Buena jugada! ¡No juego a uno acá! ¿Qué es eso? ¡Sálvame! ¡Y ahora...! ¡Claro! ¡Muñeca! ¡Por aquí! ¿Qué es lo que quieres? ¡Mira! ¡Está fuera de la línea! ¿Estás segura? ¿De qué estás hablando? ¡Ay, no! ¡Oh! ¡Qué pena! ¡Muere! ¡Rayos!